¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un video más. Como vi que el video anterior de tuneando la PC les gustó mucho, el día de hoy vamos a tunear mi teclado humilde, mi teclado de membrana super barato y nada. Bueno, aquí ya pueden ver que la letra del espacio le estaba haciendo unas pruebitas a ver qué tal salía. Y bueno, tengo ideas en mente de qué hacer. Bueno, a ver, la idea en general es hacer una especie de customización así. O sea, que en los lados sea de un color diferente y el resto sea, pues, en otro color. Que en este caso sería que todo este lado sea celestito, 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 hasta acá. Y todo el demás sea negro. Ah, esperen, exceptuando el WCD, también tiene que ser celestito. Y bueno, para esto, estaba pensando como en pintarlo todo de una, y ya vieron ahí un par de teclitas, aquí ya desapareció su sticker, porque sí, este es un pinche sticker y ya está. Lo que estaba pensando era imprimir algo así, imprimir como una especie de molde, pintarlo y hacerle una doble pintura ya para hacerle como la letra. Pero hacer un recorte tan chiquitito como estos de stickers iba a ser demasiado complicado, por lo que se me ocurrió otra idea, que era, o sea, lo que voy a hacer va a ser pintar todo, o sea, las teclas con celestito. Pero, bueno, ya que tienen sus stickers, o sea, sus figuritas, les voy a poner un sticker ahí encima, un pedazo de cinta y encima, está bien sucio todo el teclado, también lo tengo que limpiar. Una cintita ahí encima, así que cuando lo pinte, simplemente quito la cinta y pues ya seguiría su loguito, entonces eso voy a hacerlo en todos. Y nada, voy a proceder a sacar todas las teclas y le voy a aplicar la cintita, la humilde cintita. Bueno ya, ok. Ok, vamos a proceder a aplicarle la cintita a esta cinta. Y ahí está. Con su protección. Ahora vamos a hacer esto con todas las piezas. Vale chicos, ya tengo todas las piezas con su cinta, así que vamos a ir afuera a hacerle la pintadita. Aquí tenemos las case, no sé cómo se le dice esa cosa, los switch. Y nada, vamos a aplicarle la pinturita. Bueno, aquí están pintados los keycaps. Uy, estas cosas, estas las fichitas estas. Y nada, vamos a esperar a que seque y le retiramos la cinta. Vale, gente ya pasaron un par de horas. Y aquí están las teclas, teclas, fichas, no sé cómo se le switchen. Bueno, vamos a proceder a sacarle sus stickers y a ver qué tal han quedado. Porque mira, ahí se ve, ¿no? Que, pues, están totalmente pintaditas. Bueno. Zafa, yo creo que... Yo creo que... Zafa. Bueno, aquí están las me abrió de teclas. Y nada, vamos a ponerlas a ensamblar. En el teclado. A ver. Al ojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, en estas, estaba pensando... en simplemente dibujarles las letras con este fútbol. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ya, foder, niña. Se sale raro, pues XB Y bueno, así quedaría Esa vez estaba medio rara, pero bueno Es lo mejor que se podría hacer Bueno, se me pasó un poquito el molde Y nada, intenté salvarlo Yo creo que lo se ve bien XB Bueno, ya está Solo vamos a poner Pues Esto en su En su lugar Y ya está Joya Bueno gente, este fue el pequeño tuning Que le hice a mi teclado Me olvidé grabar la parte en la que pintaba el espacio del teclado Pero bueno Es básicamente hacer un molde, al igual que con la computadora El mismo logo, ROG Que es muy fachero Y nada Otro detachito también Es que no tenía pensado que en la tecla del tab Este pintado Le puse la cinta Pero a parecer no se puso bien Después de un tiempo El PWSD también que le puse ahí pintado Desapareció Por el sudo de los dedos al jugar Supongo Pero bueno Se ve más fachero así Creo yo Y nada Dejen su like y suscribanse Que me apoyaría muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!